Ok, bueno pues vámonos rapidísimo a la música, algo de la selección de Carlos Mix que hoy lo tenemos de invitado. La presencia y hermandad, muy buenas tardes, diviértanse, esto es Para Ti. Vámonos a bailar, el número se llama Esperando a que tú vuelvas. Ahí está para el sonido. Para sonidos son latino, esto es de parte de DJ Igualo. Y dices... Y estoy esperando a que vuelvas mami. Saludos para Azteca Sol 78. Y toda la banda de Connecticut, USA. Ahí está para mi compadre, sonido cristal de Tacuba, en el Instituto Federal, y su amigo Azteca Zou 78. ¡Vámonos señores a los saludos, bienvenidos! Esta tarde la hermandad, para ustedes, aquí va. Yo sigo esperando que vuelvas a mí, inventándote en la soledad, imagino el olor de tu piel, que no calma mi sanción. Ahí está para la gente del chat, que no se desesperen, que aguanten. Que ya está lo bueno, señores. Toda la vida en el dolor, esperando que vuelvas. El número se llama Esperando que vuelvas. Esta es la presencia, hermandad, México, Distrito Federal. ¡Ya! Y siempre con la calidad Unimix. Este es de parte de los chamacos babies. Ellos son de San Pablo del Monte. Y toda la bandita de Tlaxcala. Ellos son 100% hermandad, de parte del amigo Eduardo, y también Yatsa. Ahí está para el balero auditivo, Unimix, y la chinguisalsa. Ahí está la amiga Yatsa y la princesa azul, Alenis, para Darlin Mix. Y tendré que vivir con él. Esta es de parte de Yanira, en la Batuchita. Ahí está con la Paola. Hoy siempre Audimix, en los estudios de Tepito, México. ¡Oye ese sabor! Aquí viene el trombón. ¡Oye ese tromboncito! ¡Oye qué bonito! Ahí está para la familia González León. ¡Hasta la colonia Guerrero! Para donde quiera que se encuentre el señor Ramón Rojo. ¡Oye eso! ¡Oye lo! Ahí se ha abalazado la banda de Rivero, en el barrio de Tepito. Y en esta tarde para La Habana de alfarería y pintores Y toda La Habana por igua Ahí está para el S-Gualo Mix Y sonidos en latino Esto es de parte de Saicada Paola Ándele Paola, eh Y dice La Habana de alfarería y pintores Queremos mandar saludos rapidísimos para toda la gente que nos acompaña en la Unión Americana Para todos los amigos que nos acompañan en la ciudad de Chicago Para los amigos de la ciudad de Los Ángeles, California, Nueva York Queremos saludar también por supuesto a la gente que se encuentra ya en Europa De más de menos que los amigos que se encuentran en España, Francia Para toda la gente que está sintonizando, de más de menos que está esta dirección Bueno pues bienvenidos, estamos trabajando música para ustedes Saludo para, ahí está para mi bro, para mi brother Agradecer aquí para DJ Jerry Sound desde Toluca, México Ya está presente con la fuerza auditiva Audimix, bienvenido a los amigos que hoy nos acompañan Sonido para especial, saludito especial Dice para publicidades del Cucho Para el sonido de Enigma King Boa para Concord Y la amiga Paola, la chica cibermética 100% Audimix Bueno pues bienvenida a la amiga Paola Y para todos los amigos que nos acompañan Para César Mix Que está, estuvo con nosotros en el Salón Okinawa Echándose unas cuantas cervezas Que tuvimos que levantar del suelo Hubieran visto como lo levantamos al pobre César Mix ¿Verdad? Parecía este cucaracha Toda este fumigada ¿Verdad? Vámonos señores Ha llegado el momento de seguir bailando con la música Dedicado especialmente para todos los amigos que hoy Se empiezan a Vamos a dar cita en este lugar Vamos a cambiar de ritmo Vamos a ponerle algo sabroso Algo rico Algo para que lo bailen Todas las comunidades latinas de la Unión Americana Para que lo bailen sabrosito Toda la gente Ya se den